Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Les comento que en la primera edición de los Premios Mujeres en la Música en Miami, Estados Unidos, Shakira no desfiló por la alfombra roja para desconsuelo de sus fans, pero sí causó sensación con las palabras que pronunció al recibir el Premio Mujer del Año. En su discurso, la estrella colombiana del pop elogió las virtudes del género femenino, pero no pudo hacer alusiones a si fuesen implícitas a su drama sentimental con el futbolista español Gerard Piqué, quien ha sido noticia de primera plana en todo el mundo durante los últimos meses casi todos los días. Luego de dedicarles el reconocimiento a mi madre, a las mujeres solteras, la cantante se refirió a los recientes sucesos de su vida. Ha sido un año de cambios sísmicos y de verdad he sentido en carne propia lo que significa verdaderamente ser mujer. Somos más valientes de lo que creemos, somos más independientes de lo que nos enseñaron a ser. ¿A qué mujer no le ha pasado alguna vez que por buscar la atención o el cariño del otro se ha olvidado de sí misma? A mí me ha pasado, pero llega un momento en la vida de toda mujer en la que uno ya no depende de alguien para llegar o quererse o aceptarse como es, puntualizó la barranquillera. La cantante volvió a hacer noticia esta mañana. Apareció esta vez en la celebración del gran premio de la Fórmula 1. Allí se encontró con varios actores, uno de ellos fue Vin Diesel, recordado por Rápido y Furioso, con Robert Federher, uno de los mejores tenistas que ha tenido el mundo, y con el actor norteamericano, Tom Cruise, con el cual se ha tomado una fotografía muy de cerca, ¿habrá algo más que una amistad? La cantante se le puede ver simplemente hermosa, con un conjunto verde, su cabello suelto y unas gafas oscuras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!